¡Hola, hola! Tenemos otro accesorio gratuito y esta vez es una pegantina que va en la cara. El stock será de 40.000 copias, así que es muy fácil que puedas obtener alguna, ya que el stock es demasiado grande. Aún no se conoce el link, solo se sabe la noticia y te estoy compartiendo los horarios en los que saldrá. Te voy a compartir el link en cuanto lo sepa. No sé si comentarte aquí abajito en un comentario fijado o hacerte un nuevo video en cuanto esté listo, tú coméntame aquí abajito qué es más fácil para ti, ¿vale? Realmente el stock es muy grande, aún nos falta conocer el link, pero yo te estaré informando todo acerca de él. Te dejo los horarios en pantalla, en el caso de España es a las 12 de la madrugada, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, ya es el día 20 de mayo y no se les vaya a pasar. Así que comentenme aquí abajito que con mucho gusto voy a leer a todos. Los saluditos del día de hoy son para Antonella, Suni, William, Cherry y para YouTube Felicidad. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.